que onda chapos como estan este bueno este es un tutorial rapido este aqui un cuate bueno mas bien aqui un compa de youtube donde era bandeja de entrada a ver donde era si hola windows tengo vista con premium he tratado de formatir mi pc ah no este no es jeje a ver gadgets ah es que aqui un compa me decia que queria un reloj creo que era creo que era este que queria el no me acuerdo bien este me pregunta que no le vino ese gadget del elox si le puede hacer el paro para descargar este de mega upload y pues mira aqui ya estan los gadgets lo unico que tienes que hacer pues ya sabes te vas a a a mega upload donde lo tengo aca bien emm bueno pues ya sabes ahi te voy a dejar abajo de este video abajo de este video te dejo este pues el link nada mas le das click aqui estan gadgets logan ya nada mas lo descargas y este bueno te va a venir una carpeta asi te va a traer estos archivos lo unico que tienes que hacer es agarrar todos estos archivos mmm los copias aca mira te vas a equipos equipo disco c archivos de programas y buscas que diga windows y de bar aqui mira y luego te vas a gadgets eh clock gadgets y mira pues aqui los pegas ya pues en este caso pues aqui son son exactamente los mismos y mira aqui estan los relojes aqui esta todo esto si te pide algun permiso o cualquier cosa nada mas le das que si y listo y pues bueno aqui estan los gadgets del reloj y bueno en caso de que pues quieras otros gadgets le das aqui donde este tu garra de gadgets le das en mas y aqui y aqui donde diga descargar mas gadgets en line te va a abrir otra pagina y bueno pues aqui esta la pagina de windows de gadgets y pues de aqui puedes descargar los que tu quieras emm yo de aqui descargue mi barra de esta barra donde viene lo del disco duro lo que has usado de memoria y pues bueno a la hora tambien de aqui esta miren el de drive default a la hora tambien de instalar este programa se meten gadgets por ejemplo tengo aqui el de enero y el de las impresoras instale dos y me puso esta cosa y bueno pues asi de facil y sencillo es este business y pues bueno eso ha sido todo no me queda mas que agradecerles y siganse suscribiendo vean los videos a ver que les parecen y bueno se lo cuidan y se lo lavan ah antes de esto para el compa que me pidio lo de los antivirus al que me aguante tantito porque les estoy haciendo hice dos videos para que me entiendan bien ese business pues sale ahora si nos vemos se lo cuidan y se lo lavan bye bye y si no ¡Suscríbete al canal!